Hoy inaugurándose de esta mañana en el municipio de Huigulí, una nueva unidad de seguridad ciudadana. Nuevas instalaciones de servicios policiales a la población. Estamos hablando de esta unidad de seguridad ciudadana en Huigulí que lleva el nombre del suboficial Roger Pinel Rivera, fallecido en el 92, garantizando seguridad en el campo a productores del municipio de Huigulí. Ministerio de Educación preparándose para la gran apertura del año escolar el día 3 de febrero. Están saliendo los camiones con los paquetes escolares este lunes para entregar los libros y el más de un millón de mochilas a muchachos, muchachas, niños y niñas, incluyendo también a los docentes en todo el país. También vasos, platos y cucharas para la merienda escolar. Estuches geométricos, colores, grafitos, tajadores, blocs, borradores, plastilina, pegamento. Parece una lista básica, esencial y cuánto significa para ese millón de familias que reciben este apoyo solidario. De nuestro pueblo y gobierno, porque es el pueblo el que trabaja y el gobierno el que ejecuta. Obras traducidas al inglés presentándose en la sala ariana del Palacio de la Cultura. El escritor británico Adam Feinstein hizo una extraordinaria traducción de poemas de Darío y también va para la costa para hacer la presentación en Madrid. Rubén Darío, padre y maestro mágico, conmemorando a Rubén.